Corpo Urabá, a través de la Corporación Prosperar, encargada de la consultoría del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico del Río Penderisco-Porch, socializó con los beneficiarios del principal afluente de Urrao y sus contribuyentes los avances del diagnóstico realizados en el marco de la reglamentación del uso del agua. Una de las cuencas prioritarias a estudiar más a fondo era la cuenca del río Penderisco y sus tributarios. Entonces realizamos un estudio que llamó el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico en la cuenca del Penderisco. Los avances van por muy buen camino, hemos logrado desarrollar la fase de técnica prácticamente por completo y era lo que estábamos socializando. ¿Qué estábamos socializando con los actores? ¿Cuánta agua tiene el río? Pero no sólo cuánta agua tiene el río Penderisco, sino sus principales afluentes y eso es muy importante porque muchos de los usuarios están captando agua de esos afluentes, no directamente del río, pero sí afluentes y los afluentes por tener menor tamaño suelen ser más vulnerables. Entonces es muy importante hacer esa identificación de cuánta agua tienen estos afluentes y cuánta agua los usuarios están usando. Diferentes actores participaron de estas jornadas que tuvieron lugar en la Ciudad de la Educativa y Cultural del Penderisco. Presidentes de Juntas de Acción Comunal de Distritos de Riego, Acueductos, Genmas, EPU, entre otros participantes, pudieron conocer de la actualidad del proyecto que caracterizará a futuro la oferta hídrica total, el caudal ambiental y la oferta hídrica disponible. Ya tengamos los resultados, nos dicen, vea, en esta cuenca se está demandando tanta cantidad de agua. Esta cuenca tiene tanta oferta de agua, tenemos tantos usuarios identificados porque puede que no identifiquemos todos los usuarios que tengamos y hay una oferta y demanda potencial en el tiempo, más de 10 años. Entonces ahí ya nos sirve como un instrumento de planificación y de reglamentación. Venga, preguemos a que usted utilice el agua que realmente requiere, buscando que el que esté aguas abajo también tenga acceso a esa agua y pueda desarrollar también sus actividades. Debemos ser conscientes que el clima es muy variable. Por sus condiciones naturales, el clima varía en diferentes escalas. No es lo mismo la cantidad de agua que se precipita desde el cielo en enero, febrero en el municipio, en comparación con lo que sucede durante mayo u octubre. Por tanto, el río podrá tener más o menos agua, tanto en meses como en años. Sabemos también que el fenómeno del niño y la niña impactan al municipio, impactan al clima del municipio y por tanto a los caudales de los ríos. Por ende, también las acciones que se tome por parte de la corporación y por parte de los usuarios deben ser muy alineados con ese comportamiento del clima. Los censos y monitoreo de cada una de las 20 microcuencas que han caracterizado con unos 202 afluentes ha determinado el análisis de oferta y demanda, además de las generalidades geográficas, las áreas totales que en la actualidad y a futuro garantizarán el consumo doméstico, agropecuario, industrial, minero, piscícola y recreativo del agua.